Hola amigos, estamos aquí en otro tutorial Esta vez voy a hacer algo que ya había grabado pero se me borró Bueno, se me borró, no lo borré yo, que tontería Bueno, se llama Autopackager, está incluido en una de las nuevas versiones de Agravian Skies Es sencillito, como podéis ver es muy sencillo Nos ahorra mucho a la hora de las quests de Compressed Dirt y Compressed Cobblestone Pero también puede ayudarnos a la hora de los ores que nos da el sieve ¿Cómo? Pues de la siguiente manera, vamos a ver Por ejemplo, Iron ¿Dónde estás? Esto Esto es lo que nos da el sieve, Broken Iron Ore Que puedes meterlo en el horno directamente O si quieres sacarle mayor rendimiento, lo que tienes que hacer es coger el martillo Hacer esto, a cuatro Eso es Mantillo Otra vez Y ahí está Esto es la mejor forma de hacerlo Esto es un coñazo Esto es un coñazo Así que lo mejor que podéis hacer es coger el Broken Iron Ore Lo ponéis aquí Esto lo hará en la recipe de 2x2 o 3x3 más cercana O sea, sí, la primera recipe de esto y como del Iron Ore Que es Iron Grave ¡Vola! También nos puede servir, por ejemplo, para el Cobel El Compreset Cobel también Cogerá la primera recipe que vea De 2x2 o 3x3 de ese mismo ítem Y la pasará aquí Lo suyo sería, ahora diréis Bueno, lo suyo sería que de alguna manera se pudiese hacer automático Que pudiésemos tener una máquina que esto nos lo pasase así Lo volviese a meter ahí dentro Saliese A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? He metido muchas cosas Aquí Lo metiese en sal Otra máquina que hiciese esto Ah, pero es que eso se puede hacer ¿Eso acaso no lo hemos hecho ya? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! A ver, vamos por acá Aquí tenemos nuestros sieves Con la corriente de agua Si yo pongo uno de estos aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Qué pasa? Y aquí lo único que he hecho ha sido meterle Hammers A ver Así Lo que he hecho ha sido meterle Hammers Y a todo lo que sea Dust Lo mandará arriba Al Tinker Si lo veis ahora mismo Si yo dejo esto aquí ¡Pap! Se ha ido Hay muchas mierdas del nether ¿No ves? Todo lo que puede ir Hacia arriba Se irá Se irá Hacia arriba Pues esto lo podéis modernizar Para hacerlo No sé Poner otros cofres Para otras cosas Como siempre Eso es muy al gusto Y este vídeo ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que se está rompiendo ahí? ¿Qué haces, primo? Tin Silver Aluminium Dios mío Tiene tanto que ¡No sale el agua! Igual si esto va así Sería mejor poner Un vacuum hopper Dios mío Esto está que no puede más Nunca sale nada Bueno Como sea Me encanta Esto aquí Así Todo a rebosar A rebosar Lo mejoraremos No preocuparos Porque nos vamos a olvidar Dentro de poco Nos olvidaremos De los chests Y iremos A por los ordenadores Y esos ordenadores Almacenarán todo De tal manera Que no será posible Que ocurra esto Como la fiesta de ores Fiesta Bueno Ha sido algo rapidito Porque la verdad Es que esa máquina Es muy sencilla Así que nos vemos Solo en el siguiente video Hasta luego ¡Ajúr! ¡No! ¡No! ¡Cerstvecho! ¡Nos vemos! Gracias.